Miguel Ángel Navarro es el candidato de Morena a la gubernatura de Nayarit. No es la primera vez que lo intentará. Ya lo había hecho en 2005 con el PRI, al que abandonó en 2008 para sumarse al PRD y al Partido Verde. Con ellos consiguió la alcaldía de Tepic. Apenas hace unos meses, Navarro, quien era senador con Morena y presidente de la Comisión de Salud, se lanzó a proteger al subsecretario Hugo López-Gatell durante una comparecencia en la Cámara Alta. Como Gatell ya no tenía cómo defenderse y el discurso subió de tono, Navarro ordenó dar por terminada la comparecencia del llamado rockstar del gobierno bajo el argumento de que no había el comportamiento debido. Le pido por favor me permita suspender la reunión, ya que no hay el comportamiento debido para una comparecencia. Será por concluida la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. Navarro es otro de los candidatos poco queridos por la base de su partido. Morena Nayarit lo acusó de no ser militante y además de dejar una deuda superior a los 17 millones de pesos de cuando intentó ser gobernador en el año 2017. De acuerdo con los señalamientos hechos por el dirigente estatal de Morena, Daniel Carrillo, la poca transparencia en el manejo de los recursos provocó que el INE descontara el 50% de las prerrogativas. El tiempo no mejoró la relación porque rumbo a la próxima elección, el Consejo Estatal de Morena ya lo declaró como candidato no idóneo. Soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Perfiles 2021 en Latinos.